Y soy el más afortunado por tener conmigo una mujer tan hermosa a mi lado Estoy completamente enamorado, yo no puedo dejar de pensarte vivo ilusionado Yo contigo me quiero quedar toda la eternidad Yo contigo me quiero escapar lejos de la ciudad Dime cómo le has hecho que ahora vi...